Esto ya lleva unos cuantos meses en la red, pero empezamos por lo básico, que son los universos paralelos. Tan simple como la descripción de Wikipedia lo dice. Universos paralelos es el nombre de una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. Esto ha hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos conformando un multiverso. Ahora bien, ya que está claro el significado de esto, pasamos a la historia de hoy. Sea un creepypasta, una leyenda urbana, una realidad, un hecho o una simple farsa, esto ya queda a creer de cada quien. Yo me limitaré a contarte esto que no deja de ser interesante, pero poco se conoce sobre la historia en sí y los detalles detrás de ello, que lleva por título este video. El cassette de otra dimensión de los Beatles. Sin duda hablar de los Beatles es hablar de palabras mayores. Considerado por muchos la mejor banda de rock de todos los tiempos, inspiración e influencia de muchos, hoy en este video te traemos una de las tantas historias que tiene esta banda. Ok, esta historia se dio en septiembre del 2009 por una persona que quieren que lo llame James, su nombre real se desconoce. Vive en Livermore, California, Estados Unidos. Esta persona se disponía a regresar de la casa de un amigo que vive en Turlock. Lo acompañaba su perra en el auto de regreso, cuando decide tomar la ruta alternativa a la acostumbrada, solamente para variar un poco el camino, siendo aproximadamente las 14 horas. A la altura de unas montañas en la ruta, se dispone a frenar el vehículo para estirar las piernas y que el animal haga sus necesidades aprovechando el momento. Cuando sin darse cuenta que la perra ya había tomado una distancia de casi 50 metros, oye que ladra y se ve sorprendido que estaba persiguiendo una liebre. Y sabiendo que el animal no le haría caso, dado su terquedad, no le quedó más remedio que ir detrás del animal. Como el terreno era irregular, la persecución se hacía difícil y al momento de tomar una buena velocidad en la que corría, el pie se le atora en un agujero, lo cual seguido pierde el equilibrio dándose fuertemente la cabeza contra una roca. Al despertar se encuentra en una habitación y oye el tráfico de autos a lo lejos. Ya esto le sorprendió, por el hecho del momento en que se dio la cabeza contra la roca, era pleno desierto y no había casas en kilómetros ni mucho menos tráfico. Cuando se dispone a levantarse y ver por la ventana, se abre la puerta y entra su perra muy eufórica al verlo, a lo que detrás había un hombre de pie en la puerta, vestido casual. Esto le produce una sensación muy extraña a James. Esta persona se presenta con el nombre de Jonas y le pregunta si se encontraba bien y responde que sí. Luego de darle las gracias por salvarlo, le pregunta a James a esta persona. Jonas, ¿dónde estoy? Jonas responde, estás a 30 metros de donde te encontré. James, imposible. Jonas, después de un par de minutos de explicación, le cuenta que es de fácil adquisición en su dimensión ese aparato, pero no es nada barato ni tampoco fiable, dado que puede traer la muerte a quien lo use de modo erróneo. Jonas le cuenta a James también, agregando que en los años 50 el país se vio obligado a seguir subsidiando un programa espacial llamado ARP-D, siglas que vio en el aparato. Jonas también agregó que es peligroso ese aparato, dado que solo se pudo explorar un milimétrico porcentaje de las dimensiones, ya que hay infinitas. Entonces, James le hizo la pregunta obvia, ¿cómo fuiste a dar conmigo? Jonas le responde que su puesto de trabajo actual trata de explorar mundos seguros, dado que él trabaja en una especie de agencia de viajes interdimensional. Y así fue como lo encontró. Luego de tanta charla entre ambos, tocaban temas interesantes hasta hablar en algún punto sobre música. Jonas le dice a James que había muchas bandas en común entre ambas dimensiones, algunas que otras con pequeñas diferencias, otras exactamente iguales. Jonas, cuando oye el nombre The Beatles, lo mira sorprendido e interrumpe su charla, diciéndole que su hermano había ido a un recital de ellos no hace mucho. James lo mira sorprendido y le dice, ¿cómo? ¿están juntos y vivos acá? Sí, le responde Jonas. Entonces Jonas confiado le dice a James que lo acompañe a otra habitación en la cual tenía cosas para mostrarle, y así certificar que lo que decía era verdad. Al parecer los CDs no existían en esa dimensión, pero sí los cassettes. Es aquí cuando él ve siete cassettes pero solo uno comprado en tienda. El resto se notaba que estaba grabado. James, dado su grado de fanatismo, le dice a Jonas que era muy raro escuchar canciones que se suponen no existen en su dimensión. También agrega que algunas sí conoce y con leves cambios en su ritmo, y otras exactamente igual. James, emocionado por lo que estaba escuchando, le pregunta a Jonas si podía traerse alguno a su dimensión. Pensando que no sería un problema, Jonas lo miró raro e inquietante y también intimidante, y le dice, nada de nada puede pasar a otra dimensión. No fotos, no cassettes, no nada. En ese momento suena el timbre de la casa de Jonas, a ver quién tocaba, dejándole la habitación a James. Entonces James se da cuenta que no tendría otra oportunidad, entonces toma un cassette y se lo esconde en una parte íntima. Jonas no tardó nada en volver, cuando regresa le pregunta a James si tenía hambre. James responde que sí, con tal de salir rápido de ese lugar y que no notara que faltaba uno. Luego de más charlas mientras comían, Jonas le dice a James que debía regresar porque ya se hacía tarde. Entonces van a una parte de la casa en donde se encontraba el aparato que abre puertas dimensionales, toma a su perra, estrecha la mano de Jonas, y vuelve a dar las gracias por todo lo hecho, y atraviesa el portal. Al regreso, James decía que se sentía que estaba como mojado al atravesar el portal. Pero no lo estaba. Cuando tuvo tiempo de darse cuenta de eso, ya se había cerrado el portal. Mira para el suelo y ve una línea en la cual estaba quemado por esta puerta dimensional. Ansioso por escuchar el cassette, no lo podía hacer porque en su auto no tenía reproductor de cassette. Tuvo que comprarse un aparato reproductor para poder hacerlo. Luego digitalizó el audio, lo subí a la red y bueno, ahí es cuando se viralizó. Y es así como concluye esta historia, creer o reventar esta en cada quien. Va a haber personas que dirán que es falso, hippie pasta, etc, etc, etc. Eso lo dejo a cada quien, pero como dije al inicio de este video, no deja de ser interesante esta historia. Ahora bien, si esto te gustó, comparte con un amigo, dale like, suscríbete al canal y muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gustavo Alegre, será hasta otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!